...era tan grandioso que llegaron a llamarlo el escorial leonés... ...sin embargo el monasterio de Eslonza quedó en ruinas tras la guerra. Estamos delante de la iglesia de Renueva... ...que en realidad lo que estamos viendo es la fachada del antiguo monasterio de Eslonza... ...monasterio de Eslonza que después de la desamortización... ...pues quedó en desuso y poco a poco pues fue quedando en ruina... ...entonces hacia el año 1944-45 el obispo Almarcha decidió que podía trasladarse... ...esa parte del edificio del monasterio de Eslonza... ...para hacer una nueva parroquia en este barrio de Renueva... ...y así se hizo el traslado de la fachada principal que estamos viendo... ...y de otras fachadas que están en el lateral que pertenecían a otras partes del monasterio. Un monasterio benedictino fundado por el rey García I en el año 912... ...destruido durante la invasión de Almanzor y que fue levantado... ...gracias a la infanta Doña Urraca de nuevo... ...pero su historia cambia en 1835 con la desamortización de Mendizábal... ...aunque llegó a ser declarado monumento histórico en 1931. Todo aquello que la desamortización de Mendizábal lo quitó... ...¿qué ha ocurrido? Pues ha venido todo al suelo... ...y en muchos sitios los mismos vecinos han cogido una piedra... ...para hacer sus casas, para no sé qué... ...seguramente yo estoy convencido de que si esto no se trae aquí... ...en este momento no existía, no había piedra sobre piedra... ...estaría ya en el suelo. Si aquí está mal, en el sentido de que está deteriorada... ...allí estaría ya, pienso, en el suelo. Para mí fue un acierto. Lo propició el obispo Almarcha que estaba interesado... ...en modificar y embellecer las parroquias, decía él... ...las parroquias de la ciudad de León, entonces pensó... ...que se podían trasladar a algunos de estos edificios... ...para ponerlos en las parroquias, en las nuevas... ...como esta que estamos viendo, o en otras similares. En ruinas, en 1946, la iglesia lo compró por 100.000 pesetas... ...para convertirlo en esto, la impresionante iglesia de Renueva... ...recientemente restaurada. Se añadieron las dos torres que tenemos, que antiguamente no estaban... ...se le colocó también una enorme escalera, una enorme escalera... ...para darle mayor prestancia a la iglesia, cosa que no estaba prevista... ...y además, en los laterales, pues se pusieron también... ...algunas portadas de otras partes del monasterio. Con todo ello, lo que se hace es crear un falso histórico. Esa es la idea. Un traslado polémico para los expertos en historia del arte. Desde el punto de vista de la historia de la restauración... ...y de las teorías de la conservación de los monumentos... ...pues es un error. Es un error porque los edificios están construidos... ...para un determinado lugar, para un determinado ambiente... ...y esto se debe de respetar. Si cambias al edificio de sitio, le cambias en cierta medida... ...le cambias también su esencia. Entonces, por eso, todas las teorías de la restauración... ...y todas las leyes que se han hecho para la defensa del patrimonio... ...pues dicen que no se deben trasladar los edificios. Que es un error trasladarlos, cambiarlos de lugar. Que lo hiciesen mejor o peor, no lo sé. Yo no sé. De arquitectura, no sé. Pero que se ha intentado conservar y el fin que se trajo... ...no fue por robar a nadie nada, ni traer de ningún sitio y cambiarlo... ...sino por conservarlo. Hay que mantenerlo según lo diseñó el artista, según lo diseñó el arquitecto. Por eso, es por lo que una transformación de lo que antes fue... ...pues siempre va en contra de la estética que el artista pensó en su momento. El movimiento piedra a piedra daña la obra y por el camino... ...se perdieron imágenes como las de las hornacinas. Faltan cosas, por ejemplo, vemos las hornacinas que hoy en día están vacías... ...y que antes del traslado ya habían desaparecido algunas esculturas... ...pero con el traslado desaparecieron otras. Sin embargo, el clero defiende lo que para ellos fue salvarlo de una completa desaparición. Yo pienso que Luis Almarcha, que era un hombre que tenía mucha idea de lo que era el arte... ...lo trajo con el fin, precisamente, de preservar el derrumbe de todas estas cosas. Indudablemente, todo traslado de una pieza artística sufre, ¿no? Pero también ha sido el paso de los años y ha sido también el abandono que tuvo en su momento. Todo ha contribuido. Llegó incluso a estudiarse convertirlo en un manicomio, pero la idea no fue aceptada por la Diputación. La intervención del obispo Almarcha, como en otros muchos casos, fue determinante. Siempre se pone el ejemplo del templo de Abu Simbel cuando se hace la presa de Asuán... ...para que no quede bajo las aguas, pues que se traslade. Pero siempre, en esos casos, que sean extremos. Serviría para levantar la nueva iglesia del barrio capitalino de Renueva... ...cuyo templo, en aquellos años, era de poco valor para el obispado y fue derruida. Quedaba pequeña la iglesia anterior que había, que estaba en la plaza de la Febe, donde la estación del tren. Y se decidió hacer una iglesia mucho mayor porque estaba ampliándose este barrio. Y el obispo don Luis Almarcha, pues, compró estos terrenos, que era una especie de monte. Hubo que desmontarlo y sobre él se construyó esta iglesia. Pero también es cierto que se podía haber hecho otro tipo de intervención. Incluso, por ejemplo, en el monasterio de Eslonza, se pensó en un momento para preservarlo... ...que fuera un manicomio, que fuera el manicomio, que se estableciera allí el manicomio. Hubiera sido una solución esa o cualquier otra. O incluso dejarlo en el lugar y simplemente mantenerlo en ruina, para que fuera un testimonio de la historia. Las puertas renacentistas atribuidas a Juan de Badajoz se reubicaron en la fachada principal y en los laterales del templo. La reforma a la fachada, lo que es la fachada, está intacta. Porque yo he visto fotografías del monasterio de Eslonza y es exactamente lo mismo. Faltan las imágenes, que no sé dónde estarán, pero es exactamente lo mismo. Y la torre que se amplió. No había torre allí. Las torres sí que se hicieron posteriores. Son de la época ya. Sillares, molduras, nervios, claves y mensulas ataviaron el templo, que ha sufrido una profunda reforma a la techumbre durante el último año, pagado con los donativos de los feligreses. Está en altura porque esto era un monte y hubo que desmontar y después hacer la escalinata para poder subir. En aquel momento la gente se conoce que era más joven, no vivían tantos años y podían venir. Pero esto es un inconveniente ahora para esta iglesia. Desde lo alto de una de las torres de la iglesia de Renueva, que fueron añadidas también, observamos la ciudad de León donde los ejemplos de polémicos traslados como este son numerosos. Vayamos ahora a otro lugar. La que conocemos hoy como Puerta de la Reina en la Audiencia Provincial perteneció a la antigua fábrica de lienzos de la ciudad. En León tenemos tantos ejemplos de estos traslados porque el obispo Almacha puso mucho interés entrar estos edificios a la ciudad de León. Y además esto coincidió en un momento que es el final de la guerra porque estamos en la posguerra. Pensemos que esto se hace muy pocos años después de terminar la guerra civil. Y es un momento también en el cual hay un interés por una arquitectura de carácter historicista. Entonces es retomar esa arquitectura que había sido de la España gloriosa y, sin embargo, no se apoyó los nuevos edificios, la arquitectura funcional, la arquitectura que estaba triunfando en otros lugares de Europa. En 1751 una real orden asignaba mil doblones mensuales para el funcionamiento de la fábrica que apenas unas décadas después, en 1769, cesaba la actividad. Madrid y Segovia centralizarían los talleres de telas y estameñas y se privó a los ricos linares leoneses de ser materia prima de paños para su comercialización. No hay ninguna razón, porque pudo haberse mantenido perfectamente donde estaba, en la calle de la Reina, donde está ahora el Instituto Leones de Cultura y hubiera sido también parte de ese edificio. No sabemos por qué, pero ahí yo creo que un poco con ese sentido de hacer monumentalidad en los nuevos edificios oficiales, lo que llevó a trasladar esta fachada de hilados. Así que fue reconvertida en talleres para expósitos y hospiciados del hospicio construido en los terrenos del campo de San Francisco. Miles de niños cruzaron huérfanos esta puerta de la Reina. Su ubicación original, en el que conocemos ahora como Edificio Fierro, era en la calle Puerta de la Reina, justo antes de ser trasladado a la audiencia provincial. Está colocada de mala manera allí en un entrante del edificio que transforma por completo la idea de la fachada, donde hay una gran peineta con un escudo, con las representaciones del comercio, de las bellas artes, del trabajo, de la constancia, todo eso que iba en relación con la fábrica de hilados que había propiciado el rey Fernando VI. Lo mismo ocurrió con la Casa de los Quirós. Fue llevada e insertados algunos de sus elementos al edificio de ampliación de San Isidoro en 1962. Trasladar la fachada para hacer el edificio, como dije, de la Escuela de Arte Sacro que quería realizar en San Isidoro. Y hoy el edificio está metido ahí en uno de esos patios que están a la entrada de San Isidoro por la plaza de Santo Martín. Con una mirada atenta se distinguen bien la parte antigua, ventanas y balcones de lo nuevo. Desde luego que el sitio no es muy bueno para ese edificio, indudablemente. Ha quedado totalmente, y es desconocido, prácticamente nadie sabe de ese edificio. Los sillares de piedras de boñar de la mansión nobiliaria de los Quirós en la calle Pablo Flórez fueron desmontados e insertados en el nuevo edificio que actualmente forma parte de la hospedería Casa de Espiritualidad. En todo este tiempo ha sido Escuela de Arte Sacro, Escuela Taller, Escuela de Derecho y lo último albergó el Instituto Bíblico y Oriental. Prácticas que en muchos casos llegaron a saltarse la legalidad o la obligación de conservar el patrimonio. En otros a punto estuvieron. Al marcha quiso mover incluso San Miguel de Escalada. Estaba pensado para colocarlo a las afueras de León en el antiguo cementerio y ponerle un jardín delante, etc. Si hoy en día dijéramos que se iba a trasladar San Miguel de Escalada, pondríamos el grito en el cielo. Si además dijéramos, y encima le vamos a poner unas torres para que parezca más bonito y que parezca más grande, pues nos parecería una tragedia. Pues esto es lo que se hizo en aquel momento. También la fachada del Hospital de Reglas se ennobleció con los restos del Palacio de los Prado, un inmueble adquirido por el millonario Pablo X en 1954 que quería llevárselo a la Virgen para levantar el nuevo santuario. Una mano de obra muy barata y por lo tanto era más fácil de hacer el trabajo. Era un trabajo muy artesanal porque había que desmontar piedra a piedra, había luego que enumerar las piedras para saber dónde estaban colocadas, etc. Pero todo eso se hacía gracias a esa abundancia de mano de obra y que además resultaba barata. Pero el destino del Palacio se cruzó con los planes del Obispo Leonés y del Cabildo para construir un hospital para sacerdotes de la diócesis y otros fines benéficos. Porque el Obispo Almacha quería hacer una obra hospitalaria para los sacerdotes, como hospital pero también como residencia. Entonces, pues quiso hacer un edificio y para eso Juan Torbado Franco, que es el que hizo la mayoría de estos traslados, pues es el que diseñó el edificio de la obra hospitalaria. Fue una operación de trueque entre la Iglesia, el Estado y la Diputación Provincial. Al marcha cedió los derechos de la Iglesia sobre San Marcos al Instituto Nacional de Industria para un parador y la Diputación donó al Obispado el Palacio de los Prado. Hubo que adaptarlo a ese proyecto de hospital que había, entonces se transformó también la fachada, se cambiaron los cánones en ciertas columnas, en ciertos arquitraves, entonces hay otra modificación también del antiguo palacio. Y luego, pues ahora vemos que tiene unos salientes que no existían. Bueno, es completamente distinto a lo que fue diseñado. El obispo encontró rápida reubicación para sus restos, ennoblecer la fachada del hospital de Nuestra Señora de Regla. Ni un pequeño cartel da pistas ahora a los visitantes, pacientes y ciudadanía sobre el origen de esta fachada. Y que hubiera una placa delante de los edificios que lo explicara y que la gente supiera que esos realmente no son de ahí, que se han trasladado, que son unos de esos edificios completamente nuevos. Y de esta manera, además, pues también trataríamos de evitar el que quedase fijo estos falsos históricos. Espolio, salvación, la realidad y la ubicación actual de este patrimonio manda, pero hay quien echa en falta referencias directas a lo que se hizo. Los feligreses de aquí sí saben de dónde ha venido y saben cuándo se comenzó, incluso todavía vive gente que empezó a venir a esta iglesia y a lo mejor se bautizó en la anterior. Historiadores que reclaman información de cara a los leoneses o a los turistas sobre lo que tienen delante. Porque aquel que pasea por la ciudad antigua de León y de repente ve la obra espiritualea dice ¡Ay, qué palacio existía aquí! No, ahí no existía ningún palacio. Eso es un falso histórico. Si hubiera un cartel, si hubiera una explicación, pues sería mucho más interesante. Por lo menos, aquello que se hizo mal, que de alguna manera se pudiera subsanar. Una fórmula muy sencilla para no borrar el recuerdo de aquel abandono. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!